No, no te vayas, aunque dan palabras Mil frases del alma y entre ellas no estaba un adiós Espera por Dios Falta besarte más, acariciarte además Hay promesas de esas que hay que cumplir No te puedes ir Rompecabezas, sin piezas, los planes, los sueños Que apenas comienzan, esto es un error Nadie más va a poner en tu boca su amor No como yo Te amo sin miedo, te amo cobarde, te amo sin tiempo, te amo que arde y lo sé Te amo dormida, te amo en silencio, te amo mi vida Te amo, no siento, no hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta No, no te vayas, aún el café no está listo yo sé Que no has visto de mí lo mejor Espera por favor Y es que falta besarte más, acariciarte además Más de mil cosas que no son hermosas Sin ti, no te puedes ir Rompecabezas, sin piezas, los planes, los sueños que apenas comienzan Eso es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor No como yo Te amo sin miedo, te amo cobarde, te amo sin tiempo, te amo que arde y lo sé Te amaré sin miedo, te amo Te amo dormida, te amo silencio, te amo mi vida, te amo lo siento No hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta, te voy a perder Te amo dormida, te amo en silencio, te amo en mi vida Te amo, lo siento, no hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta, te voy a perder Te voy a perder